Ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Hemos conocido también que la media de edad de nuestro programa, de los oyentes del programa, gira en torno a los 52 años. Por eso quiero durante esta temporada que repasemos juntos los hechos más importantes ocurridos en todos esos años. Es un repaso a la historia contemporánea del mundo y con especial atención a los acontecimientos de nuestro país. Desde las pelis, los anuncios, las series, el suceso, en fin, los hechos más relevantes hasta el personaje del año en este mundo y en este país. Iniciamos nuestro viaje. Entramos en la máquina del tiempo. Hoy, 1969. Por todos ustedes y feliz año 1969. Y nos felicitaba Televisión Española. Era Santiago Vázquez. Eran las campanadas de 1969. Y es curioso, pero uno de los personajes del año 69 vuelve a acaparar la atención en este año 2020. Se trata del rey Juan Carlos I. Hace 51 años, don Juan Carlos acaparaba la atención informativa porque el dictador Francisco Franco lo designó como sucesor al frente de la jefatura del Estado. Ocurría el 22 de julio de 1969. Y hablando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe, don Juan Carlos de Bordón y Bordón, que, perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante varios siglos, ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del régimen, he decidido proponerle a la patria como mi sucesor. La voz de Franco. Luis Palacios es historiador, autor del libro Historia del franquismo. Luis, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches. Buenas noches. Este dato histórico, este hecho histórico, ¿qué suponía? ¿Cómo se lo explicamos a los que son más jóvenes? Bueno, pues supone, sobre todo, que se culmina una situación sin resolver. A ver, desde el comienzo de la guerra y de terminarla con, bueno, el franquismo, durante tantos años, significa que, en principio, en 1939, no existe, no se sabe muy bien cuál es el régimen, que cuando es Franco, ya que es una dictadura, ¿no? Los monárquicos que le habían apoyado y tal, insisten muchas veces en que, bueno, de alguna forma hay que definir qué es España. ¿Es un reino? ¿No es un reino? ¿Es una república tampoco? Y también aquellos otros, como los monárquicos alfonzinos, de Alfonso XIII, que apoyaron la rebelión o el alzamiento de 1936. Con esa razón, desde esos años, se plantea qué ocurre después de Franco. Esa es la gran pregunta que ha ido ante el franquismo, ¿no? Obviamente, la persona que pensaba que iba a gobernar como sucesor de la monarquía, que era Juan de Borón, el padre de Juan Carlos, es el que desde muy pronto, desde la propia guerra, está ir rondando, insistiendo, a hacer una solución franca con Franco. Algunos, a veces, decía a Romanos, le decía, déje usted de aciertar toda la pelota, Franco, hombre, que ya está bien, que no puede ser, ¿no? Y eso se resuelve, finalmente, con la llegada de Juan Carlos a España, que tenía 10 años, en el año 48, pero así todo, tampoco estaba claro que iba a ser el sucesor. Los que vivimos en aquella época, recordaba un movimiento, un periodo de Juan Carlos a la sombra de Franco, bueno, tampoco sería muy bien qué era exactamente. Hasta que esto se define, se define el año 1000, como bien he explicado, en 1969, ¿no? La ley de sucesión del 79, que aclara un poco la ley anterior, en el 47, en el 69 ya se decide, por parte de Franco, que es un hacedor de reyes, aparte de otras muchas cosas, se decide, que será Juan Carlos de Borón. Claro, aquello no va a ser una monarquía exacta como la anterior, no va a ser una restauración, va a ser una instauración. Va a ser una monarquía del 18 de julio, va a ser una monarquía del franquismo, por tanto, será un rey franquista para continuar la labor de Franco después de muerto Franco. Comprido. Señor Palacios, gracias por atenderme, gracias y buenas noches. La creación del Concord ha necesitado más de una década de investigación y casi 5.000 horas de vuelo de prueba. Ojo porque el 2 de marzo de 1969 se realizaba, sobre Toulouse, en Francia, el primer vuelo de prueba del Concord, un avión que solo unos meses después conseguía romper la barrera del sonido. Mónica, ¿por qué se convirtió en un referente en la aviación este aparato? Pues básicamente porque iba tan rápido que permitió reducir a la mitad el tiempo de duración del trayecto París-Nueva York o París-Londres, entre otros destinos. Aunque en 1969 realizó su primer vuelo de prueba, no fue hasta 1976 cuando comenzaron los vuelos comerciales que se prolongaron durante 27 años hasta 2003. El servicio aéreo lo han establecido las compañías British Airways y Air France. Debido a la importancia histórica de la inauguración de este primer servicio supersónico de pasajeros en el mundo, ambas compañías acordaron una fecha simultánea para el vuelo inaugural a Bahrein y Río de Janeiro. Realmente las cosas empezaron a ir mal para el Concord en el año 2000 a raíz de un accidente aéreo, el único que tuvo un Concord en sus 27 años de servicio. El caso es que ese accidente en el que fallecieron 113 personas y la escasa rentabilidad económica terminaron con este avión supersónico. Te estamos contando cosas que ocurrían y que ocurrieron en el año 69, hace 51 años. Bueno, durante ese año nos llegaron muchas noticias del cielo. Hablábamos de los primeros vuelos de prueba del Concord, pero sin duda, por lo que será recordado aquel año, el año 69, es por la llegada del hombre a la luna. Es la consecución de un sueño de siglos. Los hombres descienden sobre la luna. Dos hombres, uno de ellos que está tocando con su pie en este momento la superficie lunar, que se llama Neil Armstrong, es un nombre para la historia. Y otro de ellos, Edwin Aldrin, que está dentro de la cápsula todavía manejando una cámara de televisión. Bueno, todavía hoy, 51 años después, hay gente que se pregunta si realmente la grabación, que todos hemos visto en multitud de ocasiones, es real. Neil Armstrong pisando la luna, el primer ser humano en hacerlo. También formaban parte de aquella misión del Apolo 11, Edwin Aldrin y Michael Collins. Un testigo de lujo de aquel acontecimiento fue Carlos González Pintado. Por aquel entonces, era jefe de operaciones de la NASA en España, que participó en la misión Apolo 11 desde el complejo de Robledo de Chabela, en Madrid. Querido Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Oiga, por aclarar, ¿cuál era el trabajo que se desarrollaba en la estación de Fresnadilla que tenía que ver con esta operación espacial? Teníamos que estar en contacto con los astronautas 24 horas al día, 7 días a la semana. Para ello hacían falta tres antenas muy grandes, de 26 metros de diámetro, situadas a 120 grados de longitud, una de la otra. Entonces, había una en California, en el desierto del Mojave, había otra en Australia, y la tercera tenía que estar en alguna parte del sur de Europa, pues Madrid. Madrid era el sitio ideal, así que, de esa manera, cuando nosotros dejábamos de ver la luna en Madrid, lo cogía California, cuando California dejaba de verlo, lo cogía Australia, y cuando Australia lo dejaba de verlo, lo cogíamos nosotros otra vez. Sin duda fue la gran noticia del año 69. Oiga, ¿qué supuso aquello? ¿De qué sirvió visitar la luna? Yo creo que la humanidad va dando saltos, saltos que son muy importantes y que, de alguna manera, hay un antes y un después de ese salto. A mí me da la impresión, y esto es un opinión muy personal, de que el primer salto grande que dio la humanidad fue cuando aquel primer homínido que ya andaba sobre dos patas fabricó su primera herramienta. A partir de ese momento, todo cambió, y se inició la humanidad tal y como la conocemos. El segundo salto importantísimo era cortar el cordón umbilical que nos unía a nuestro planeta, y eso lo conseguimos cuando fuimos a la luna. Ahora faltan mucho más saltos, pero vamos, eso fue fundamental. Oiga, ¿por qué andamos enredados en conquistarnos en Marte y no hemos desarrollado ningún proyecto en la luna? ¿Qué es lo que no nos ha convencido de la luna? No es que no nos haya convencido nada, es que realmente la luna tiene pocos atractivos económicos, y el mundo se mueve por dinero. ¿Qué ocurre? Que en la luna no hay ningún producto, ningún material, ningún elemento, exceptuando el helio 3, que no lo haya en la Tierra. Consecuentemente ir a la luna a buscar algo que ya tenemos en la Tierra cuesta muchísimo dinero y no compensa. Entiendo. Sí, dígame, dígame. Entonces, vamos a ir a buscarlo a otro sitio. De hecho, ya se está pensando muy seriamente en ir a asteroides que sean ricos en aluminio, en hierro, en algo que en la Tierra nos empieza a hacer falta, y hacer minería en asteroides. Pero insisto, todo esto es una cuestión de dinero. Entiendo. Carlos, en un momento como el que estamos viviendo con la pandemia y, en fin, que vuelven a rebrotar los movimientos negacionistas, permítame la pregunta, ¿son reales o fue un montaje las imágenes que todos hemos visto miles de veces de Armstrong paseando por la luna? Vamos a ver. Yo lo viví en tiempo real. Nosotros teníamos un sistema de radar que medía la distancia de las señales que nos llegaban y las señales venían de 1,3 segundos de distancia y eso son 400.000 kilómetros. Es decir, las señales venían de la luna. Pero vamos, a todos los que dicen que aquello fue mentira, les remito a los que dicen que la Tierra es plana. Es una buena respuesta. Señor González, ha sido un honor tenerle en el programa. Gracias y buenas noches. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias. 1969 fue un año marcado por las protestas y manifestaciones en contra de la guerra del Vietnam. Un conflicto bélico que ya por aquel entonces duraba demasiado tiempo. 14 años. 14 años más otros 6 años hasta que el conflicto terminó que fueron en total 20 años de guerra. En todo caso, en 1969 aumentó la presión de la sociedad americana en contra de la participación de Estados Unidos en un conflicto que ocurría al otro lado del océano pacífico. Muchos pensaban que aquella guerra no iba con ellos y que estaba costando demasiado dinero y demasiadas vidas. Precisamente en el año 69 Richard Nixon llega a la presidencia de los Estados Unidos. Ahora muchos creen que la decisión del presidente Johnson de enviar estadounidenses a combatir a Vietnam del Sur estaba mal y han criticado cómo se ha llevado esta guerra. La pregunta que se hace todo el mundo ahora es ¿cuál es la mejor manera de terminar? Bueno, sepamos porque ya tenemos a Nixon en la presidencia de Estados Unidos. Hay un conflicto bélico en Vietnam y una sociedad absolutamente movilizada. Profundicemos en ello. Emilio Saez francés es historiador y profesor de relaciones internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor, muy buenas noches y bienvenido a la COPE. Muy buenas noches, es un placer. Oiga, por favor, respuestas concretas para preguntas concretas. En primer lugar, ¿por qué se mete Estados Unidos en una guerra a 13.000 kilómetros de distancia? Bueno, Estados Unidos entra en la guerra del Vietnam sin involucrar ese conflicto porque entiende que cualquier pequeño conflicto en el mundo en el que pueda haber un desequilibrio a favor del bloque comunista liderado por la Unión Soviética en perjuicio de un paradigma capitalista es un conflicto que le repercute, que puede provocar un movimiento en cadena en contra de los intereses de los Estados Unidos y por lo tanto, en último término, el país lo que considera es que aunque la distancia sea enorme, aunque la relación directa del país con los Estados Unidos sea mínima, es un conflicto que forma parte de aquello que Winston Churchill dijo después de la Segunda Guerra Mundial. Después de las guerras de los grandes vendrán las guerras de los pequeños, entre comillas, solamente que esos pequeños eran los representantes de los intereses de los grandes. Estamos contando que en el año 69 muchos norteamericanos salieron a la calle a pedir el fin de la guerra de Vietnam. Imagino que en aquello influyó aquel terrible suceso ocurrido un año antes, la conocida como Matanza Milai. ¿Exactamente qué es lo que ocurrió? Bueno, nos encontramos en el año 68, es el momento en el que los Estados Unidos que ya se han implicado desde mediados esa década de manera completa, total, con una enorme cantidad de efectivos en el conflicto, han lanzado una gran ofensiva contra el Viet Cong, la ofensiva del TET. Y ahí es cuando estamos hablando de una guerra de guerrillas, con lo cual diferenciarla del enemigo del amigo es muy complicado y una serie de unidades del ejército americano realizando una operación recibieron unas órdenes, unas órdenes extraordinariamente conflictivas en las cuales lo que se les venía a decir era considerar enemigo a todo aquel que huya de nosotros. El resultado en esa operación fue cerca de 500 civiles, mujeres, niños, muertos por los disparos de las fuerzas estadounidenses. Dentro de esa paranoia que existía en ese conflicto y que ha quedado también reflejada en el cine, el cazador, Forrest Gump, desde un enfoque un poco más ligero, nacido el 4 de julio, de que el enemigo puede ser cualquiera y eso provoca una masacre que acrecienta la oposición a la guerra por parte de unos Estados Unidos que están además en un momento crítico de cambio como sociedad. ¿Se ha llegado a cuantificar cuánto dinero y cuántas vidas se cobró aquel conflicto? Bueno, la cifra del dinero en Estados Unidos, del coste para los Estados Unidos es galáctica, es poco. Estamos hablando en dólares de 2019 cerca de un billón de dólares a lo largo de una década. En términos de vidas, el conflicto pudo llegar a cobrarse cerca de 4 millones de vidas, de los cuales unos 60.000 serían soldados estadounidenses. Y tenemos que hablar no solamente de ese número de seguros fallecidos, sino que también tendríamos que mencionar los desaparecidos en combate, cerca de 200.000 heridos de distinta consideración que pasan a formar parte de ese imaginario colectivo, vuelvo a la película Nacido el 4 de julio, de los que han perdido gran parte, vamos a decir, de las posibilidades de llevar una vida plena después de su participación en el conflicto. Profesor Sáenz, francés, gracias por atenderme. A estas horas, gracias y muy buenas noches. Lo mismo, muchas gracias. Año 69, también hubo paz y amor. Por cierto, Carmen, tú quieres destacar una boda. Exactamente qué boda es la boda del año 69? Pues la más famosa de todas fue la de John Lennon y Yoko Ono, que tuvo lugar a las 9 de la mañana del 20 de marzo del 69 en Gibraltar. Se fueron hasta el Peñón porque no habían conseguido casarse de forma rápida en otros destinos que habían barajado. Así que cogieron un avión en Londres, se plantaron en Gibraltar y se casaron en una ceremonia de 10 minutos contados en el consulado inglés. Una de las cosas que más me llaman la atención de aquel enlace matrimonial es que prácticamente no fue ni el tato. Sin embargo, hemos visto cientos de veces Carmen la foto de los dos vestidos de blanco en el Peñón de Gibraltar. Sí, eso además tuvo truco. Y es que John Lennon se llevó a David Nutter, que es un fotógrafo que inmortalizó el momento. Por eso pudimos ver a los novios de Riguroso Blanco. Ella con una minifalda y un sombrero de ala ancha y él con su chaqueta, su jersey y sus zapatillas súper gamuide hoy en día, por cierto. Y no sé si sabías, Adolfo, era el segundo matrimonio de John Lennon y el tercero de Yoko Ono. Si te preguntas por el suceso que marcó el año 69, déjame que te diga cuál fue. La matanza ordenada por Charles Manson en una casa de lujo de Hollywood. Agosto de 1969. La policía recibía la llamada de Winifid Chapman, el ama de llaves de la mansión del director de cine, Roman Polanski y su esposa la actriz Sharon Tate. Entre gritos y sollozos entrecortados, les avisaba de algo trágico pero que en caso alguno pudieron imaginar tan espeluznante como el cuadro que encontraron a su llegada a la casa de Bel Air pocos minutos después. En el jardín, sobre el césped, en grandes charcos de sangre, yacían Abigail Folger, hija de un rico industrial norteamericano y Wojtek Frikoski, escritor y cineasta amigo de Polanski. Sin embargo, la escena más sobrecogedora y macabra la encontrarían en la sala principal de la villa. Sharon Tate de 26 años y en su octavo mes de embarazo presentaba una enorme herida por la que habían vaciado su vientre. El cuerpo sin vida de la joven se bamboleaba siniestramente suspendido del techo por una cuerda de nylon cuyo extremo se encontraba anudado a la cabeza del cadáver de Helsebrim, un famoso peluquero de famosos. En la pared sobre Helsebrim se podía leer la palabra pig, cerdo. Estaba nítidamente escrita con sangre. Nueve meses después se sabría que todo aquel espanto lo había urdido y dirigido un personaje llamado Charles Miles Manson. Un monstruo que pasó el resto de su vida en la cárcel. Murió a los 83 años en noviembre de 2017. Enrique Vega es criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad. Querido Enrique, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Nos estamos preguntando que no estando Manson en el escenario del crimen, ¿qué llevó a la policía a detenerlo? Pues mira, Adolfo, como ya conocemos, Manson fue el líder de lo que podemos denominar la familia Manson. secta que siendo investigada durante cierto tiempo no fue hasta las confesiones en la cárcel de una de las integrantes a otra reclusa de los crímenes que había cometido la familia Manson a la orden de su líder. A partir de ahí fueron deteniendo a los distintos componentes que en sus declaraciones iban apuntando a la autoría intelectual de Manson. Finalmente, la exerción de Linda Kasabian dejando incluso a su hija en la secta cambiaría su libertad por informes detallados de los crímenes donde dejaba clara el liderazgo de Manson. Y fue la habilidad del fiscal del distrito Vicen Bugliosi quien consiguió que se le condenara por conspiración y autor intelectual de los crímenes y por ello condenado a pena de muerte. Como anécdota te contaré, Adolfo, que a Manson los procedimientos administrativos de la abolición de la pena de muerte justo en el momento de su sentencia permitieron que se le permutara la pena de muerte por la cadena perpetua permitiendo así que viviera hasta los 83 años. Querido Enrique, gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. Vamos ahora a conocer el aspecto judicial. Bernardo Pinazo, juez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo. Oiga, no siendo el autor, ahora ya nos ha quedado claro por lo que nos contaba Enrique, sino el inductor, me refiero a Manson. ¿Por qué Manson es condenado a cadena perpetua? Mira, el juicio arrancó el 15 de junio de 1970 en Los Ángeles. No permitieron a Manson que se defendiera a sí mismo como él quería y fue todo un circo. El proceso tuvo una duración de nueve meses y además fue el más largo del país por asesinato. Hasta ese mismo momento tuvo una transcripción de más de ocho millones de palabras. Los ciudadanos se indignaron ante la forma de comportarse de Manson y sus pupilas. Cantaban, miraban, se reían. Esto llegó a un límite que hasta principios de agosto hubo una injerencia fatal que fue el presidente Richard Nixon en una locación pública y dijo que esperaba que Manson y sus secuaces fueran condenados y además el fiscal de Escaso dicen Bugriosi pues mantuvo una teoría de cariz, demoníaca, racial, conspiranoica. El 9 de marzo del 71 Charles, Patricia, Linda, Leslie y Tex fueron condenados a la pena capital por homicidio en primer grado pero Manson fue considerado como el autor intelectual habida cuenta el papel del líder de la secta y por haber ordenado los asesinatos pese a que el atestido de cargo no presenció directamente el crimen lo que se domina en una prueba circunstancial. En 1972 la Corte Suprema de California computó la pena de muerte por la cadera perpetua ante el debate nacional sobre la pena de muerte. Adolfo, en Estados Unidos tanto los autores materiales de un crimen como el autor intelectual o inductor tienen la misma pena pese a tantas circunstancias raras que se dijo. Entiendo. Juez Bernardo Vinazo, gracias y muy buenas noches. Pues buenas noches y mucha suerte y enhorabuena. Abrazos. He tenido una imagen de la Penélope de la Odisea en la que me sorprendía mucho como el regreso de Ulises al cabo de los años podía ser tan tan diáfano y no cerrar ningún tipo de dudas. Siempre me imaginé a una Penélope que cuando Ulises volviera de Ítaca no lo reconocería y esta idea pues es la que la que trata de contar esta canción. Esto es lo que contaba Joan Manuel Serrat de su canción Penélope. Está considerado el tema del año 69 en España pero Pedro supongo que a nivel internacional otros temas triunfaban tanto en el mundo como aquí en España. No, te falta razón y para eso he consultado fíjate los premios Grammy de ese año de 1969 donde atención los triunfadores fueron Simone y Garfunkel que se llevaron el galardón a la mejor grabación del año por el tema Mrs. Robinson. I'm here to you Mrs. Robinson y la carácter y el tema de la alegría de la anuncia de la marx de la canina en España triunfaba Penélope de Joan Manuel Serrat. A nivel internacional, el tema Missy Robinson. Hablando de temas de éxito, ¿ya en el año 69 existía la canción del verano? Pues fíjate, casualmente en el 69 fue cuando se acuñó ese término por primera vez. Esa canción, la canción del verano a la que te refieres, la cantaron tres amigos sevillanos que se llamaban Los Payos. Un trío que formaban Eduardo Rodríguez Rodway, que luego formó parte de Triana como compositor y tocando la guitarra española. Luis Javier Moreno Salguero, apodado Pibe, que luego fue parte del grupo Alameda. Correcto, tocando la batería y la percusión. Y José Moreno Hurtado, que por este nombre no lo conocerá nadie, pero que seguro que te suena mucho a ti y a los oyentes, porque triunfó luego como humorista con el nombre de José L. Fíjate, el trío terminó disolviéndose en el 76, pero como tú decías, en el año 69 fueron los protagonistas absolutos de la canción del verano. ¿La recuerdas? ¡Buah! ¡La playa estaba desierta! ¡Desierta! El sol bañaba tu piel ¡Qué bueno! ¡Everybody, todos juntos, venga, venga! Bueno, las de veces que habremos cantado esta canción, ¿y qué anuncios había en la tele que tenían melodías pegadizas en ese año 1969? A ver, Pedro, tú que eres el veterano del equipo, del resto del equipo, ¿tú recuerdas algún anuncio del año 1969? Pues mira, ahora que lo preguntas, me viene a la memoria uno que tenía una letrilla que ha conseguido martillear mi cabeza a lo largo de toda mi vida y que no he dejado de cantar cada vez que me ponen delante un plato de aceitunas. Soy la española, una aceituna como mi rola, estoy rellena, que me cancho. Soy la española, una aceituna como mi rola, su aperitivo y su ensalada con la española sabrán mejor. Aceitunas, la española. Aceitunas, la española, año 1969. A ver, los que todavía no habían nacido en el año 69, ¿habéis oído alguna vez anuncios de esa época? Hombre, a mí me llama la atención que ya hubiera anuncios de Coca-Cola por aquella época y que la marca ya recurriera a los estribillos musicales, ¿eh? Como el que utilizaban, por ejemplo, aquel año, que he investigado. Coca-Cola, Coca-Cola, todo va mejor. Con Coca-Cola, todo marcha mejor. Refrescante como el agua de la montaña, así es el festivo sabor de Coca-Cola. Los momentos de expansión al aire libre, la comida, todo va mejor con el alegre y único sabor de Coca-Cola. Todo va mejor con Coca-Cola, todo marcha mejor. Bueno, hay anuncios de la tele de hace 51 años que hoy serían, Carmela, políticamente incorrectos, ¿verdad? Pero del todo y además es algo que pasa mucho, por ejemplo, con los anuncios de Colonia, sobre todo las de Hombre. Y me he encontrado con uno de un clásico de Barón Dandy de 1969, que ahora sería impensable verlo en la tele, si no escucha. ¿Cómo crees tú que ha de ser una colonia de hombre? Pues, enérgica, varonil. ¿Por qué? Porque a nosotras, los hombres, nos gustan así. Colonia Barón Dandy. La colonia que usan los hombres. Los hombres. Los machotes. Bueno, lo de los anuncios de colonia masculina han cambiado radicalmente, pero los que tienen que ver con la alimentación de los niños, Andrés, también serían bastante incompatibles en la sociedad del siglo XXI. Así es, sobre todo porque los expertos en alimentación y los padres que buscan una alimentación sana para sus hijos se echarían las manos a la cabeza con anuncios como el de Bonnie de bimbo helado. Bueno, realmente era un jingle, una canción y luego, como siempre, cerraba el locutor. Bueno, entre anuncio y anuncio, en la tele de 1969 también se veían series españolas como, por ejemplo, ¡guau!, El Conde de Montecristo. Suponete ahora, por un momento, que entre el mundo y Mercedes se atraviesan las murallas de una cárcel. Sí, pero de la cárcel se sale. Y cuando se llama el mundo de antes y se sale de la cárcel, uno se venga. Bueno, series en blanco y negro, aquel programa de teatro, que había el espacio de teatro. Mónica, esta serie de producción española se basaba en el clásico de Alejandro Dumas. Sí, sí, en ese clásico, por supuesto, rodada en blanco y negro y que sirvió para lanzar a la fama al actor Pepe Martín, que, por cierto, falleció el pasado mes de junio a los 87 años. A él, y en aquella serie, estuvo acompañado de nombres tan conocidos como Emma Cohen, Pablo Sánchez o Fiorella Foltallano. ¿Quién de ustedes, señores, se llama Edmundo Dantes? Yo soy comisario. Edmundo Dantes, en nombre de la ley, daos a prisión. Pero, ¿qué motivos tenéis para prenderme? Lo ignoro, caballero, pero ya lo sabréis en el primer interrogatorio que os haga. Esta era una serie de producción propia, además de la producción propia televisión española. También importaba series de éxito. Carmen, ¿cuáles fueron las series extranjeras más destacadas de la tele en el año 69? Pues mira, para los mayores fue la serie británica El Santo, que protagonizaba nada menos que Roger Moore. Creo que en esa forma se evitan los preámbulos. Como quiera templar, vayamos al grano. ¿Por qué está haciendo investigaciones sobre mí? Porque me fascina la historia de su vida. ¿Ah, sí? No sé por qué. Usted es el famoso alto escamio. Qué bueno, qué recuerdos. Carmen, ¿qué contaba, digo, para los más jóvenes la serie El Santo? Eran las aventuras de Simon Templar, que no sé si se dice así porque yo no la he visto nunca. Un personaje creado por el autor inglés Leslie Charteris y encarnado por el actor Roger Moore, que hacía de una especie de aventurero sofisticado con tintes de Robin Hood. Bueno, pues, atención, si El Santo fue la serie extranjera para adultos en el año 69. Para los pequeños, el estreno del año en televisión española fue... La hormiga atómica. ¡Uf! Bueno, la hormiga atómica era... Bueno, esta la echaron años después porque yo la vi cuando pequeño. Era un personaje de dibujos animados creado por la factoría de animación Hanna Barbera en 1965. Tenía forma humana, hablaba y poseía una gran fuerza y un poder debido, ojo, a la exposición de una radiación atómica. En televisión española triunfó en el año 69. La isla de los rebeldes llama a la hormiga atómica. Vanzas Pérez Piedras, enemigo público número uno, acaba de escapar. Necesita su ayuda, firma el alcaide. Justo cuando el muchacho bueno iba a ganar. ¡Contra el mal, la hormiga atómica! ¡Qué bueno! ¡Contra el mal, la hormiga atómica! Sintonía de cine de La Pequeña a la Gran Pantalla. Seguro que recuerdas este tema... Banda sonora de la película Dos hombres y un destino, que fue el estreno más destacado del año 69. Una peli, Pedro, que por cierto, contaba una historia real. Sí señor, la de dos forajidos, llamados Patch Cassidy y Sandanskir, que huyeron desde Nueva York hasta Nueva, hasta Buenos Aires, donde vivieron bajo los nombres de Santiago Ryan y Enrique Pleys, hasta que la policía los descubrió y mató en 1911. Bueno, eso cuenta la leyenda, porque la verdad es que hasta ahora nadie ha dado con sus tumbas. Bueno, en la peli esos dos forajidos son interpretados ni más ni menos que por Paul Newman y Robert Reford. ¿Y cuáles son tus planes? Bolivia. ¿Y qué es eso? No seas ignorante. Bolivia es un país. Está en América Central o del Sur, en una de las dos. Dicen los críticos que Dos hombres y un destino marcó la vida de Paul Newman y Robert Reford. Mónica, ¿por qué dicen esto los críticos? Pues mira, la película asentó la fama de Paul Newman y de Robert Reford en el mejor momento de sus carreras. Fue la primera de las dos películas en las que trabajarían juntos estos dos actores. La otra ya fue del año 73, fue El golpe. Dos hombres y un destino obtuvo al año siguiente de su estreno cuatro premios Oscar, nueve premios Basta, un globo de oro y un premio Grammy, entre otros galardones. Pero en el año 69, esta no fue la película que triunfó en los Oscars. La película que triunfó en los Oscars fue Escucha. Quiero que me digas todo lo que has visto. Perdone, señor. Perdone. ¿Has visto de dónde saqué la caja? No creo, señor. Dilo seguro. Dilo seguro. Estoy seguro, señor. Bueno, si tú estás seguro, yo también. Eres valiente, Oliver. Muy valiente. Esto que suena es la banda sonora de Oliver, una peli británica dirigida por Carol Reed, basada en un musical del mismo nombre que se basa en la novera de Charles Dickens, ya sabéis, Oliver Twist. Andrés, ¿qué cuenta la película? Pues mira, Arjona, la historia de Oliver, un niño huérfano que huye del orfanato en el que se encuentra recluido y llega a Londres, donde es acogido por una banda de niños delincuentes dirigidos por Feijing y Bill Shies. Decía yo que fue la triunfadora en los Oscars. Carmen, ¿cuántos premios se llevó esta película? De las 11 nominaciones a los Oscars consiguió cuatro estatuillas. Mejor película, mejor director, mejor dirección artística y mejor banda sonora. Además, ese año consiguió dos globos de oro y terminó con una curiosidad. Fue... Termino, terminó yo con una curiosidad. Fue la última película musical ganadora del Oscar a la mejor película hasta el triunfo de Chicago 34 años más tarde. Si hay un acontecimiento musical en el año 69 que sigue siendo recordado más de 51 años después, ese es sin duda el festival que se celebró del 15 al 18 de agosto en el poblado de Vettel, Nueva York, y que todos conocemos como Bustock. Sonido del año 69. Casi medio millón de personas se dieron cita durante tres días en un concierto que se convirtió en un hito para la cultura contemporánea y que comenzó el viernes 15 de agosto con Richie Heben haciendo versiones como esta que estamos oyendo. A lo largo de tres días se sucedieron, fíjate, 32 actuaciones entre las que destacaron las de Ravi Shankar, Joan Baez, La Creedence, Janis Joplin, Los Who, Joy Cocker, Jimi Hendrix o Santana. Santana sonando en Bustock. El festival se convirtió en un icono de una generación cansada de guerras y que pregonaba la paz y el amor como forma de vida y mostraban su rechazo al sistema. Recuerda que te hemos contado hace unos minutos las movilizaciones por la guerra del Vietnam. Pero entre los artistas invitados hubo algunos que fueron muy esperados y que no acudieron a la cita. Por ejemplo, Pedro. Pues mira, Bob Dylan, que no acudió porque precisamente vivía en Bustock y estaba enfadado por el acoso de gran número de hippies durante su retiro de varios años tras un accidente de moto. Por ejemplo, los Beatles, que rechazaron tocar, entre otras cosas, porque estaban a punto de disolverse. Luego contaremos algo de eso. Los Doors, que dijeron en principio que sí, pero luego lo rechazaron al enterarse de que el concierto sería en una granja. Y Led Zeppelin, que fueron invitados y dijeron que no porque no querían ser una banda más de la lista. Bueno, los compañeros de Rock FM en esta cadena musical del Grupo COPE elaboraron un especial sobre Bustock que consiguió un importante galardón. En él afirmaban, Pedro, que fue el festival que cambió el mundo. Y le hemos preguntado sobre eso a Jorge Vilella, que es jefe de producto de Rock FM, el porqué de esa afirmación. Por una parte, Bustock ayudó a visibilizar toda esa contracultura que se venía conformando por los circuitos underground y subterráneos durante los años 60. Hablamos de los antivelicistas, pacifistas, músicos, artistas de toda índole, políticos, gente que no quería ver el mundo que tenían entonces, pero lo querían cambiar sin malos rollos y sin guerra, sobre todo. Bustock también puso, de alguna manera, los mimbres para la creación de la industria musical y cultural tal cual la conocemos hoy día. Hablamos de managers, estructuras e infraestructuras para los grandes festivales que tenemos hoy día, compañías discográficas, distribuidoras, etc. Y por otra parte, también Bustock, económicamente, muchas de las empresas de economías compartidas que hoy utilizamos, tienen su origen en aquellos planteamientos hippies de finales de los 60. ¿Qué sería si no Airbnb, si no una especie de nueva comuna? ¿Qué es BlaBlaCar si no es hacer autoestop de manera un poco más organizada? Y así hasta un larguísimo, etc., de planteamientos hippies que hoy día vivimos y disfrutamos. Y es por eso que aquello fue mucho más que un festival. Fue un cambio de tornas para toda una sociedad que creo que a día de hoy sigue muy, muy vigente. La voz de Joel Cocker, que también estuvo entre los 500.000 asistentes que se dieron cita en Bustock. Hubo varios españoles y uno de ellos fue Gualberto García. Gualberto, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Tengo entendido que la entrada costaba 18 dólares para los tres lluviosos días que convirtieron el campo en un auténtico barrizal. ¿Cómo recuerdas esas jornadas? Pues es una maravilla. Estaban allí todos mis ídolos y con muchos toqué después, porque yo me llevé mi guitarra a mi citar y fue fantástico. Una cosa, no se puede explicar eso. Ahora que habéis puesto Santana, recuerdo que cuando estaba Santana tocando, estaban tirando paquetes de comida en cajas de cartón que tenía una naranja, queso, muesli, porque se habían acabado todo, todo, todo se había acabado en los supermercados allí. Y yo cogí una. Vamos, qué bueno. ¿Y qué llevaba la caja, por cierto? Que me parecía comida de caballo el muesli, porque yo eso no lo conocía todavía. Ah, correcto. Oye, ¿y fue realmente un festival de paz y amor o todo lo que nos han contado es pura leyenda? Bueno, yo creo que allí la convivencia era... Yo, por ejemplo, me pasó una cosa muy curiosa. Con mi novia iba y fuimos un poco, a ver si encontrábamos algo de comer en el pueblo, salimos un poquito de allí y una señora, por lo que sea, le caí yo bien, me dijo, pasa, 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 y me dio de comer, me bañó y me dio ropa limpia. O sea, salí de allí fresco y losano de la casa de la señora que yo no la conocía de nada, pero le caímos bien por lo que fuera y eso significa buena convivencia, paz y amor también, ¿no? Correcto. Igualberto, ¿cuándo vamos a tener nuevo trabajo tuyo? Pues ahora acabo de hacer un concierto la Bienal el otro día, pero vamos, no sé si si se grabara o no, porque ahora ya lo de las grabaciones es muy raro, porque como está toda la cosa tan liada con lo de internet, los discos ya no sirven para nada. Entiendo. Oalberto, gracias por atendernos y por ayudarnos a hacer memoria. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros. Seguimos en el año 69. Ahora nos trasladamos al 30 de enero. Ese día tuvo lugar el último concierto de los Beatles en la azotea de los estudios Abbey Road en Londres. Andrés, ¿qué pasó ese día? Bueno, Arjona, yo no estuve, pero te puedo contar. Mira, los Beatles dudaron entre presentar las canciones en concierto en un hospital a bordo de un barco o frente a las pirámides de Egipto. Al final, decidieron hacerlo en la azotea de su edificio y además invitaron al pianista Billy Preston a que se uniría lógicamente a esta mítica grabación. Esta canción y la anterior las que estamos oyendo formaron parte del repertorio de aquel concierto en la azotea que, por cierto, Fónica, no terminó nada bien, ¿no? No, no terminó nada bien. Estuvieron tocando hasta que las quejas de los vecinos de la zona, bueno, nada, hicieron que apareciera allí la policía y se acabó el concierto. Varias de las canciones de aquel concierto terminaron por incluirse en el álbum Let It Be. Los expertos dicen que aquel concierto en la azotea pudo ser el detonante de la separación definitiva de los Beatles. Mientras los Beatles tocaban su último concierto en Londres, aquí en España estábamos preparando porque habíamos sido ganadores el año anterior el Festival de Eurovisión. 29 de marzo del 69, la edición número 14 del Festival de Eurovisión se celebró en la capital de España, en Madrid. Habíamos ganado con el la-la-la de Masiel. Esa edición española tuvo Carmela un resultado diría yo un poco habitual, ¿verdad? Pues si dices bien, el sistema de votaciones parece que no era el más adecuado y eso propició que al final se produjera un cuádruple empate en el primer puesto y por tanto tuvimos cuatro canciones ganadoras. Reino Unido con la cantante Lulú También ganó Países Bajos con la canción interpretada por Lenny Kurtz. En el primer puesto también Francia con la cantante Frida Bocara. Y España también estuvo en aquel cuádruple empate, en este caso con Salomé. Más allá de lo musical, el festival de Eurovisión del 69 celebrado en Madrid y en España. Pero tuvo curiosidades que no debemos olvidar. Por ejemplo, que los ganadores quedaron empatados a 18 puntos y que participaron solo 16 países. Por ejemplo, que Austria se negó a acudir porque España no era un país democrático. O por ejemplo, que Salvador Dalí diseñó el cartel del evento y que Televisión Española retransmitió el festival en color aún en fase de pruebas desde el Teatro Real de Madrid. Precisamente de un teatro a otro, el del Hotel Internacional de Las Vegas sonaba esto. Así comenzó el espectáculo con el que Elvis Presley volvía a los escenarios después de dedicarse toda una década a hacer películas para Hollywood. Ojo porque era el 31 de julio de 1969. Sonido en directo desde el Hotel Internacional de Las Vegas que tuvieron de especial aquellos conciertos de Elvis en el recién inaugurado Hotel Internacional de Las Vegas. Pues en primer lugar que eran los primeros después de ocho años y que los críticos habían ido para certificar el declive del ídolo pero nada más lejos de la realidad. Elvis demostró tener una voz perfecta, su imagen era perfecta y hasta estaba en perfecta forma. Incluso era capaz de interactuar con el público algo que nunca había hecho en sus conciertos anteriores. Al final repitió el espectáculo dos veces por noche todos los días durante cuatro semanas. Efectivamente, Elvis batió los récords de Las Vegas en términos de producción. Ese primer año recibió 100.000 dólares a la semana por cuatro semanas. El caché que cobraban por ejemplo Dean Martin o Frank Sinatra lo vieron más de 100.000 espectadores. Generó 1,5 millones es decir un millón y medio en ingresos por entradas y cuando terminó firmó para repetir cinco años más por 125.000 dólares. Gracias. Elvis en Las Vegas pues